Vamos a recibir, desde Uruguay, Abel Zoria. De visita en Ayacucho, distinguido amigo Eferra, ya quiero mucho a esta tierra como usted la quiere mucho. Palpo a este pago y lo escucho, sintiendo como el rumor de una alta voz interior para todo el continente. Y Ayacucho palpa y siente la alta voz del payador. Muchas gracias. Gracias a Eferra y sus colaboradores por esta invitación. Gracias al maestro de ceremonia por su presentación. Gracias a todos porque han sido anfitriones, a ustedes por estar aquí. Gracias porque en el escenario están las banderas dándose la mano como nos las damos desde épocas ancestrales convencidos, los que hemos nacido al amparo de su luz. Gracias porque en el día del payador hay posibilidades de hacer la estrofa, de hacer la canción, aprovechados y reaprovechados todos los lazos para que este puente de fraternidades continúe. Yo traigo algunas canciones que en el Uruguay las estoy escribiendo y exponiendo en forma permanente y que tienen una intención humorística. Siempre es el paisano contando sus inocencias, contando sus temores, sus chambonadas, el paisano de la zona chacarera del Uruguay, que es de donde provengo. Y hay una cantidad de compuestos que los vamos a ir desgranando esta noche y comentándolos brevemente también. Disculpen esta torpeza, pero lo que pasa es que calzo 45. Entonces siempre estoy pegando en todos lados. Vamos a probar con una milonguita que es cortita, como ve su marido, para que vayan aprendiendo algunas de las estrofas nuevas de las recientemente creadas, porque a veces el disco u otra forma de grabación repiten compuestos que ya han sido escritos hace mucho tiempo. Y eso puede provocar algunos bostezos, algunas anestesias. Entonces vamos a tratar de hacer esta noche algunas de las cosas más recientes de nuestra creación, como por ejemplo la confesión de este paisano que tenía algunos defectos, entre otros el de ser timbero. No sé si ser timbero es un defecto, pero este paisano era timbero incorregible. Pero también tenía algunas virtudes, como por ejemplo, pagaba religiosamente sus deudas de juego, costarale lo que le costara. Ya van a ver ustedes. Provocando el más profundo De todos los desengaños Lo que no pasó en diez años Ha pasado en un segundo Por más que recorras mundo No te olvidarás de mí Y aunque tu sitio es aquí Dentro de este rancho fuerte No intentaré detenerte Porque sé que te perdí Desde hoy sin solución Me faltarás de este rancho Cual si me faltara el gancho Donde cuelgo el salchichón Y como no es invención Lo mucho que te idolatro Desde hoy sin hacer teatro Ni pamento, ni comedia La cama de plaza y media Me va a parecer de cuatro Te perdí ¿Quién lo diría? Te perdí por mala suerte Y hoy no tengo pa' ofrecerte Más que mi adiós Flor de un día Fui tu dueño Y fuiste mía Pero al fin todo se acaba Levantate, China Pava Que aquí está el manco esquivel Y tenés que irte con él Porque te perdí a la tapa Muchas gracias